Imágenes creadas completamente por inteligencia artificial y desde cero utilizando apenas unas pocas palabras clave. ¿Es algo de lo que nos debemos preocupar los creadores y creativos visuales? Bueno, eso es lo que vamos a tratar en este video. Bienvenido a este video, mi nombre es Juan David Bustos de VisualBeatStudio.com y hoy vamos a tratar un tema que es súper, súper interesante y es la creación de imágenes a partir de inteligencia artificial. Pues verás, ya es posible crear imágenes con esta tecnología. Lo único que se necesita es colocar algunas palabras que describan aquello que queramos y esta tecnología de inteligencia artificial va a crear imágenes desde cero y bueno, va a tratar de hacer aquello que nosotros le pedimos. Yo he probado algunas de estas inteligencias artificiales que son gratuitas y que también te dejo en la parte de la descripción de este video para que tú también puedas experimentar. Y bueno, también hay otras dos plataformas, otras dos de estas inteligencias artificiales que son las más potentes, pero para ellas se requiere de una invitación. Yo ya he solicitado la invitación, pero bueno, en el momento de este video aún no me la han aprobado, pero tan pronto la tenga pues empezaré a experimentar y les compartiré entonces cómo me va con ellas. Estas otras plataformas a las que me refiero son Mi Journey y DAL i2, que son las de mejor calidad. He visto algunos ejemplos de lo que pueden generar y es realmente impresionante el realismo con el que logran pues lo que las personas quieren, solamente colocando algunas palabras claves. Como te mencionaba, actualmente podemos experimentar con algunas de estas inteligencias artificiales que son gratuitas. En este caso yo he experimentado con algunas. La primera fue STERI-AI. Este entonces nos permite seleccionar entre dos inteligencias artificiales. Una que se llama Altair y que produce imágenes abstractas y de fantasía y una que se llama Orion que produce imágenes más realistas. Una vez que seleccionamos la inteligencia artificial, colocamos entonces las palabras clave y va a demorarse unos cuantos minutos en crear la imagen. Estos son los resultados que yo obtuve. En este primer caso yo le pedí que hiciera una imagen, una nave espacial que estuviera volando entre unas montañas. Y bueno, este fue el resultado. En este otro le pedí que hiciera un soldado en un desierto. Y en este último le pedí que hiciera un monstruo con tentáculos en el mar. En esta, como en otras de las que probé, bueno, los resultados no fueron así demasiado asombrosos. Sí me sorprende que hayan podido generar imágenes solamente a partir de unas palabras clave, pero bueno, el resultado no se compara al de un ilustrador o un artista profesional. Veamos entonces otros ejemplos de otras páginas que probé. Esta entonces es la página de Dali Mini. Acá entonces le dije que probara un perro cantando con una guitarra. Le dije también que probara una batalla espacial. Y bueno, estos fueron los resultados. Otra que probé es una que se llama Pixray. En esta también le dije que colocara una nave espacial en un hangar. Y también le pedí que hiciera un paisaje con nubes, bosques y un lago. Otra que también probé es esta que se llama Deep Dream Generator. Esta lo que hace es que toma una imagen que nosotros cargamos y después le aplica un estilo visual que nos ofrece allí. También hay otras en las que podemos colocarles estilos visuales de artistas y entonces él lo que hace es que combina la imagen inicial y le aplica el estilo del artista que nosotros queremos. Y bueno, él va a generar un resultado nuevo. Otra que también probé es una que se llama Night Café. En este caso entonces yo le dije que hiciera un monstruo con alas en el espacio. Y también le pedí que creara una batalla medieval. Como te das cuenta los resultados no fueron muy buenos. Las imágenes son pequeñas. Sin embargo sigue siendo algo impresionante que a partir de inteligencia artificial y de unas palabras. Pues bueno, se puedan generar estas formas, colores y texturas. En fin, estas imágenes que acabamos de ver. De acuerdo a lo que estuve investigando, Mid Journey y Dali 2 generan imágenes de muchísima mejor calidad y que realmente ya se acercan mucho a lo que haría un artista. No son perfectas, pero sí son de bastante, bastante calidad. Ahora entonces viene la pregunta y es si deberíamos preocuparnos nosotros, los creadores visuales, los diseñadores, artistas, ilustradores, por este tipo de tecnología. Porque si bien es cierto que hasta ahora está iniciando, bueno ya lleva algún tiempo, pero digamos que está generando buenos resultados, pues eso quiere decir que va a seguir evolucionando cada vez más. Y tal vez en unos años podamos ver imágenes de excelente calidad creadas únicamente a partir de inteligencia artificial. ¿Quiere decir eso entonces que ya no haber trabajo para nosotros los creadores de imágenes? Pues bueno, aquí entonces no vamos a poder decir si va a ser un problema o va a ser una oportunidad. Creo que el tiempo lo dirá, nos tendremos eso sí que adaptar. Esto ya es una realidad, que esta tecnología existe y que se va a seguir trabajando y que va a seguir evolucionando. Puede que lo veamos como una oportunidad en cuanto a que será una herramienta que nosotros vayamos a poder utilizar. O puede que también lo veamos como una amenaza y que bueno, ya entonces los servicios de un ilustrador, artista, pues bueno, no sean requeridos. Y estos servicios de inteligencia artificial los reemplacen. He visto las opiniones de varios artistas y diseñadores y bueno, sigue digamos estos dos puntos de vista, el negativo y el positivo. Yo personalmente creo que ahora el trabajo del diseñador y el trabajo del creativo va a irse más hacia la parte de desarrollar un concepto y hacia la parte estratégica que hacia la parte de realmente hacer lo que es la imagen. Por ejemplo, coloquemos un caso hipotético en el que esta inteligencia artificial ya está creando imágenes de excelente calidad que son muy buenas y comparables a las que hace un diseñador o un artista. Entonces, en ese punto, el trabajo del creativo no va a ser crear esa imagen, sino que va a ser desarrollar la idea, desarrollar el concepto y la estrategia que está detrás. Si por ejemplo, necesitamos crear tal vez un póster o nos contrata una alcaldía para crear un póster, tal vez porque va a lanzar una política sobre el cuidado del medio ambiente. Ok, perfecto, ya tenemos allí ese problema, entonces ahora lo que hace el diseñador es pensar en cómo darle solución a ese problema, cómo llegar a ese público objetivo, a esas personas, cómo tocarlas y cómo comunicar eficientemente el mensaje. Tal vez ya no se va a tener que preocupar por generar la imagen que él necesita para sus piezas gráficas, sino que se va a enfocar mucho más en la parte del concepto, de cómo decir las cosas, de qué manera mostrar toda la información, de qué manera conectar con ese público. Una vez entonces que genera la idea, pues entonces podrá pasar a esta inteligencia artificial y generar de allí lo que es la imagen central de la pieza gráfica. Pero bueno, como dije anteriormente, esto sería un caso hipotético. Hay que esperar, hay que ver y tener un ojo sobre la evolución de esta tecnología a ver qué es lo que sucede. Pero creo personalmente que siempre debemos mirarlo como una oportunidad y mirar de qué manera podemos utilizar esto que se está desarrollando a nuestro favor para poder así aportar más valor a nuestros clientes. Me gustaría también conocer tu opinión. ¿Crees que esto es una amenaza o crees que esto va a ser una oportunidad? Lo de la inteligencia artificial y la generación de imágenes. Déjalo en la parte de los comentarios. De verdad me gustaría mucho conocer tu opinión. Espero entonces que te haya gustado este video. Cuando me aprueben la invitación a las otras dos plataformas, pues entonces haré más pruebas y las compartiré. No siento más por ahora, me despido. Te deseo un excelente día y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.